Las elecciones que tú hagas como jugador en alguna entrega pueden llegar a influir más adelante a medida que avanzas, teniendo incluso una gran repercusión a la hora de sacar un final. Esto va desde simples diálogos y elecciones, hasta la realización de misiones y eliminación de personajes, pero incluso teniendo esto en su haber. Muchos juegos no llegan a dar un cambio verdaderamente significativo, por lo que elegir alguna opción puede influir muy poco, o en la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada, volviéndose completamente inútil la decisión que lleguemos a optar. Al comienzo de Saints Row 4, el jugador obtuvo su asiento en la Casa Blanca después de salvar al mundo de un misil nuclear en la misión inicial. Al igual que el presidente de la vida real, habrá que tomar decisiones difíciles. Mientras son recibidos por el vicepresidente Key David, los jugadores se enfrentan a una decisión difícil, eliminar el cáncer o detener el hambre en el mundo. Algunos jugadores han pasado mucho tiempo intentando determinar si su elección tendrá un impacto en el resto de la historia. Esta decisión causaría muchos debates en el mundo real, pero en Saints Row 4, tu elección no significa absolutamente nada. Tan pronto como se toma una decisión, el jugador será abducido por un duro ejército linígena, por lo que no podrán ver si su elección realmente se realizó. El proceso de creación para nuevos personajes de Final Fantasy XIV es algo largo y requiere varias opciones antes de que comience el juego. Los jugadores deben elegir su raza, clan, apariencia, trabajo, nombre y deidad antes de poder comenzar a jugar. La mayoría de estas elecciones no tienen consecuencias más adelante en el juego, pero la elección de la deidad es algo que podría haberse ampliado. Originalmente, la elección de la deidad de uno afectaba sus resistencias elementales, pero desde entonces Square Enix ha retirado ese sistema. Ahora bien, elegir una deidad es en gran medida inútil y no tiene consecuencias en el desarrollo del juego. El simbolismo del broche de Elizabeth en Bioshock Infinite tiene más que ver con la historia que con la jugabilidad real. No hay consecuencias graves para elegir uno sobre el otro. Bioshock Infinite es un juego que se centra en temas de elección, caminos divergentes, libertad y trampas, y son estos temas los que los broches tocan más que cualquier otra cosa. Los jugadores no experimentarán nada relacionado con el juego, o las repercusiones en cuanto al broche elegido. Sin embargo, tiene un impacto en la historia misma en cómo Booker DeWitt deduce a la falsa Elizabeth más adelante en el juego. La serie Mass Effect fue realmente innovadora con su capacidad de transformarse y contorsionarse según las acciones del jugador. Sin embargo, incluso una franquicia innovadora como esta es susceptible de cometer algún que otro error, y lo hicieron en su primer título. Te encuentras con un personaje llamado Conrad Bernard, que está bastante enamorado de la comandante Shepard. Sin embargo, no tienes que ser tan amable con él. El juego ofrece la opción de intimidarlo apuntando con un arma en su dirección, o actuar como tus mejores amigos con él. Desafortunadamente, un error en el juego significa que incluso si eres su amigo, el juego todavía lo interpreta como si lo hubieras intimidado. Se tomaron a la ligera la decisión en el tercer título, al hacer que Bernard volviera a parecer sano y salvo, por lo que al menos los desarrolladores tenían sentido del humor sobre el error de codificación. Si bien las guerras alienígenas son una rareza, quedar atrapado en una no es divertido. Xenoblade Chronicles X encuentra al jugador aventurándose en un mundo donde la Tierra es aniquilada después de una guerra alienígena, y la humanidad se ve obligada a encontrar un hogar en otro lugar. Desafortunadamente, la nave del jugador se estrella accidentalmente en el planeta Mira. Después de aventurarse para el planeta, el jugador tiene la opción de unirse al equipo de operaciones especiales Blaine, dirigida por Van Damme. Y no, no hablo del artista Marcel Actor de los 90s. La organización maneja las tareas diarias a través de ocho divisiones separadas. En el juego, el jugador recibirá una oferta para unirse a Blaine. Si el jugador decide rechazar la oferta, caerá en oídos sordos, y el jugador no tendrá opción que ser parte del equipo. Deadly Premonition es un juego realmente desordenado, pero también es uno de los juegos de aventuras y terror favoritos de muchos. Sin embargo, los creadores se perdieron un truco con las elecciones finales que se imponen al jugador al final. Uno de los protagonistas más subestimados de los videojuegos, el agente Zack, se enfrenta a tres opciones al final. Apuntar con el arma de Emily, apuntar con el arma de Kaizen, o apuntar con el arma a sí mismo. Sin embargo, no importa cuál elija el jugador, el resultado es siempre el mismo. Te hace preguntarte por qué se molestarían en tener estas supuestas opciones en el juego, aunque para un juego como Deadly Premonition, probablemente sea lo menos extraño. La llamada de Cthulhu fue una salida de 2018 basada libremente en el famoso juego de rol de mesa del mismo nombre, y por supuesto en la novela corta de H.P. Lovecraft que lo inspiró. Un título narrativo que se parecía al menos un poco a una aproximación oculta de Leinor. El jugador se enfrentaba a opciones en todo momento, aunque no todas eran importantes como parecían. Muchas de las opciones de diálogo son rudimentarias, la mecánica de investigación a menudo parece básica, y a veces todo parece un simulador de caminata disfrazado de una experiencia más profunda. Es más, solo hay cuatro finales, todos bastante similares. Dragon Age Origins es otro de esos títulos que realmente hizo uso de las decisiones de los jugadores, recordando las decisiones que tomaron y adaptándose a ellas. Sin embargo, una decisión nunca importó realmente, y fue posiblemente la más importante de todas, con quien ponerse de lado. Como Guardian Gris, tienes la enorme posibilidad de elegir qué razas merecen permanecer intactas, y cuáles deberían eliminarse. Desafortunadamente, no importa qué razas elijas destruir o exaltar, la historia del juego siempre terminará exactamente de la misma manera. Es un poco fastidioso porque el resto de la toma de decisiones es bastante acertada. Por lo general, rechazar a un amigo, o engañarlo cuando solicita una salida tendría algún tipo de efecto negativo. Seguramente al menos se sentirían decepcionados, pero aparentemente no en Persona 5. Durante las vacaciones de verano y las épocas de exámenes, el protagonista recibe varias invitaciones para pasar un rato en el café Leblanc o salir de excursión con diferentes personajes. Los jugadores tienen la opción de responder afirmativamente, negativamente o no responder en absoluto, independientemente de cómo respondan los jugadores. No hay repercusiones, incluso si engañas a tu amigo y luego pasas junto a él al salir del café al día siguiente. El primer juego de Half-Life todavía se mantiene bien hoy en día con su intrigante trama que gira en torno al Dr. Gordon Freeman. En sus intentos de escapar de un centro de investigación invadido por formas de vidas alienígenas. Aunque pensamos que una elección en el juego habría jugado un papel más destacado en la trama. Sí, es la oferta del misteriosamente llamado G-Man. Después de aparecer varias veces a lo largo del juego, le hace a Freeman una oferta inexplicable al final del juego, aceptar la oportunidad o rechazar y aceptar las consecuencias. Sin embargo, cuando llega la segunda entrega, está claro que Freeman acepta, si eliges negarte. El juego se huele negro a medida que los enemigos llenan la habitación en la que te encuentras. En otras palabras, si eliges lo último, la secuela del juego no tendrá sentido convirtiéndose en una elección muy inótil. Cuando se trata de The Elder Scrolls V Skyrim, solo hubo una verdadera batalla con los fanáticos. Por un lado, algunos fanáticos se enamoraron de los capas de la tormenta. Otros jugadores, sin embargo, juraron lealtad a los imperiales. Muy pocos jugadores optaron por no unirse a ninguno de los grupos y hacerlo solos. Si un jugador se une a cualquiera de las acciones, puede ascender de rango hasta convertirse en una de las personas más confiables de la facción. Cada grupo tiene sus propias misiones secundarias específicas, lo que puede hacer que sea emocionante para los jugadores jugar en ambos bandos. Para aquellos que intentan conseguir logros, es obligatorio unirse a ambas facciones. Desafortunadamente, elegir cualquiera de los dos lados no resulta en un final diferente para el jugador. Independientemente de tu postura, el objetivo principal del juego es derrotar a Alduin, el devorador de mundos para salvar el mundo. Dependiendo de tu elección de ejército, serás recibido con diferentes diálogos por parte de los NPCs, pero eso es todo. A menudo considerado uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos, Crono Trigger sigue las historias de Crono sobre viajes en el tiempo. Si bien viajar en el tiempo parece unas vacaciones divertidas, para Crono y sus amigos no fue nada divertido bajo el sol. Con su dispositivo, Crono tiene que evitar que una catástrofe destruya el mundo. En el juego, Crono es encarcelado tras ser acusado de secuestrar a la princesa Nadia. Esto lleva a que Crono sea juzgado por sus acciones. Durante este juicio, el jugador debe responder preguntas para demostrar su inocencia. No importa qué respuestas elijan, Crono seguirá siendo encarcelado. Han circulado rumores sobre cómo responder las preguntas de cierta manera, pero resultaron ser falsos. Es algo que todavía molesta a algunos sonáticos de Crono Trigger hasta el día de hoy. Pocas franquicias han regresado con tanto éxito a la historia de los videojuegos como la imparable serie Deus Ex, y para su gran regreso, los desarrolladores tejieron una oscura historia de teorías de conspiración e intriga tecnológica. Sin embargo, la recompensa no fue tan buena como podría haber sido, principalmente por los múltiples finales que tiene Deus Ex Human Revolution. El protagonista puede optar por acompañar a tres personajes en el final del juego, Hugh Darrow, William Taggart y David Sarif. Sin embargo, a pesar de que ocurren diferentes escenas, cada uno apunta a una cosa. Adam Jensen ha encontrado su desaparición. Entonces fue un gran asombro cuando se lanzó una secuela directa con el nombre de Mekin Deverev, con nada menos que el señor Jensen en el papel principal como si nada hubiera pasado, por lo que no hay consecuencias directas por lo que hiciste en el título pasado. En Far Cry 4, ella y Gale originalmente planeó llevarle las cenizas de su madre a su media hermana a la Xmana. Sin embargo, en una fracción de segundo, se encontró tratando de salvar a su país de origen, Kirat, de las garras del rey Pagan Min. Sin embargo, intentar derrocar a este huachín es como intentar sacar a Maduro de Venezuela. Durante este viaje, Gale puede elegir ponerse del lado de Amito o Zabal. Con la implosión de la senda dorada, ambos individuos tenían sus propios planes que cumplir. Depende del jugador determinar quién cree que será el mejor gobernante adecuado del país. Desafortunadamente, ninguna de las dos opciones hará que Kirat vuelva a ser un lugar seguro para vivir. Si eligen a Amita, obligará a los jugadores a consumirse en las fábricas y entrenará a los niños para que se conviertan en soldados. Si se eligen a Zabal, las mujeres son despojadas de sus derechos políticos y los partidarios de Amita son ejecutados. La elección de Bethesda de tener relaciones poliamorosas en Fallout 4 fue innovadora o inútil dependiendo de la perspectiva de cada uno. Por el lado del poliamor, permitir relaciones con varias personas donde ninguna de ellas castiga al jugador por su infidelidad es una experiencia novedosa que normaliza el poliamor en general. Por otro lado, darles a los jugadores la opción de enamorar a todas y todos sin repercusiones es un esfuerzo inútil que les permite a los jugadores ser escandalosamente infieles y no tener que pagar por su infidelidad. De cualquier manera, los romances múltiples no tienen consecuencias. Es un juego de disparos en tercera persona bastante sólido, pero Spec Ops The Line presenta algunos momentos desconcertantes, entre ellos la elección entre comillas que tienes que hacer sobre cuál de los dos prisioneros colgados salvar. Resulta que en realidad no hay que tomar una decisión correcta. Una vez que eliges salvar a uno, el otro recibe un balazo. Entonces la toma de decisiones funciona aquí. Bueno, no exactamente. Por un lado, si decides que quieres seguir adelante y perdonar la vida de ambas víctimas, los francotiradores te matarán a tiros, impidiendo que se logren más avances. Sin embargo, lo peor de todo es que, hacia el clímax del juego, aprendes que fue una ilusión y que los dos hombres ya murieron. No hace falta decir que Ramsay Snow, en Juego de Tronos, es un ser humano verdaderamente horrible. Bueno, el videojuego Juego de Tronos de Telltale sigue el arco de este personaje al hacer que comete un acto atroz contra Ethan Forrester, el personaje que controlas en el primer episodio. A pesar de que el juego te da la opción de enfrentarte cara a cara con el miserable villano, o simplemente dejar que se salga con la suya, no hay ningún impacto en el resultado. No, él te mata de cualquier manera, haciendo inútil este momento de toma de decisiones. Desafortunadamente, no hay forma de sobrevivir a tu encuentro con Ramsay, así que es mejor aceptar tu destino desde el principio. En los juegos originales de Pokémon, elegir un titular era una de las decisiones más importantes del juego. Los Pokémon iniciales no existen en estado salvaje en los juegos de Pokémon, por lo que elegir uno significaba que los jugadores perdían el derecho de obtener los demás, a menos que lograran encontrar a alguien con quien intercambiar. En Pokémon GO, sin embargo, la gravedad de esta elección es inexistente. No hay repercusiones negativas en torno a la elección del iniciador en Pokémon GO, ya que los jugadores aún pueden encontrarse con otros iniciadores de la naturaleza. En el escenario de Catwoman de Batman Arkham City, Catwoman tiene la opción de terminar el escenario huyendo con su botín, o abandonando su botín y regresando para salvar a Batman. Huir con los bienes obviamente indica que algo malo le puede pasar a Batman, ya que ella es la única que posiblemente podría salvarlo, pero irse con su premio es una falsificación que hace que el juego la obliga a salvar a Batman de todos modos. Después de los créditos finales del juego, el escenario retrocede y Catwoman rescata a Batman, por lo que no hay consecuencias para elegir el botín antes que la vida de Batman. Al comienzo de Great Days, Saturn y Chronicles, a Rionosuke Naruhodo se le da la decisión de defenderse o esperar y ver qué sucede, pero como este es básicamente el tutorial del juego, no importa qué lección haga Rionosuke, quiero decir, decir si quiero entre comillas obviamente hará que la pelota empiece a rodar, pero dudar hará que el amigo de Rionosuke Kazuma Sogi, le señale que Rionosuke solo se siente nervioso y que necesita defenderse, el resultado es el mismo, pero es un poco decepcionante que no haya consecuencias por dudar. Doki Doki Literature Club, es un juego que pone despiadadamente en la cara del jugador la ilusión de la elección, no importa las decisiones que tomen los jugadores a lo largo del juego, el final es siempre el mismo, sin embargo es importante tener en cuenta que las elecciones durante el acto 1 del juego, en realidad tienen consecuencias, parte de lo que hace que este juego sea tan espeluznante, es cuando comienza el acto 2 y las decisiones que solían importar en el acto 1 ya no tienen consecuencias, ya que Mónica se ha vuelto sensible y está alterando el juego. Con muchas decisiones en la serie de Walking Dead de Telltale, la elección de AJ de matar a Clementine o dejarla atrás no tiene repercusiones, independientemente de lo que los jugadores hagan elegir a AJ, el resultado es el mismo, Clementine vive pero sin su pierna desde la rodilla para abajo, el juego hace que parezca que AJ iba a matar a Clementine y lo más probable es que los jugadores elijan matarla, sabiendo que sería mejor si no se convirtiera en un zombie, es barato y decepcionante que esa opción resulte sin consecuencias. Mientras que Fallout 4 ofrece al jugador infinitas opciones de amor, Firewise hace lo contrario, sin importar cuanto lo intentes, si, puedes olvidarte de buscar a Delilah como novia, eso nunca sucederá, el personaje controlado Henry pasa por un gran examen de conciencia en el juego, contemplando su compleja relación a la naturaleza, sin embargo la llenera solitaria de Delilah, es la única disponible para hablar con Henry, y el jugador puede intentar que florezca un romance entre los dos, desafortunadamente nunca sale nada, incluso si eliges las opciones más románticas disponibles, sin embargo ella todavía quiere ser buena amiga de él, lo cual es una respuesta que a todos los hombres nos encanta escuchar. Quizás este es el videojuego con las tomas de decisiones más inútiles en la historia de los videojuegos, Selling Hill Homecoming sigue la historia de Alex Shepard, un soldado, o eso es lo que parece, que regresa a su casa luego de sus años de servicio, pero la encuentra totalmente sumergida en la niebla, así como la gran mayoría de su población desaparecida, y los monstruos pululando en cada esquina. Debido a esto nuestro personaje deberá de buscar respuestas de lo que aconteció, el protagonista puede mantener conversaciones con algunos tipos de elecciones, pero cualquier opción que se elija no cambia absolutamente nada la trama, ni siquiera el diálogo, tan solo unas respuestas llegan a ser diferentes pero todo lleva a lo mismo, incluso si no se hubiera implementado esto, la narración fuera exactamente la misma. Y hasta aquí finalizamos con el contenido, ¿a ti que te parecieron estas opciones de videojuegos? ¿Cuáles de estas se te hicieron las más inútiles para elegir? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.